señoras y señores déjenme contarles sean bienvenidos a nuestro canal de youtube en un vídeo más malas noticias para todos los migrantes que pretendan llegar a eeuu por texas y es que el gobernador de texas ordenó instalar boyas de 4 metros de altura para impedir el paso de migrantes por el río así es el gobernador de texas está completamente dispuesto a detener la migración irregular y obligar a los migrantes a que busquen vías legales y que no sigan entrando a los estados unidos de manera forzada a lo que él ha denominado como una invasión por parte de las personas en situación de movilidad es por eso que no sólo ha bastado con enviar a la guardia nacional a la frontera para evitar el paso de migrantes sino que ahora también el gobernador de texas anunció que la guardia nacional construirá una barrera flotante de mil pies de largo unos 300 metros en el río bravo es decir usarán boyas de 4 metros de altura para evitar que los migrantes crucen de manera ilegal la idea es convencer a los migrantes de utilizar las vías legales como los puertos de entrada para acceder al país por ello las tropas iniciarán la instalación de boyas a finales de este mes en zonas estratégicas que son utilizadas para adentrarse a texas además también se anunció que la obra costará casi un millón de dólares y es parte de la controversial operación estrella solitaria que ha sido utilizada por el gobernador de texas para tratar de contener la inmigración ilegal hacia ese estado esta barrera flotante se suma al alambre de púas y contenedores de carga que han extendido a lo largo de toda la frontera esto para tratar de reducir el número de migrantes que entran a los eeuu y disuadir a la mayor cantidad de personas en situación de movilidad a seguir cruzando ilegalmente y hacerles entender de una vez y por todas que la única forma de entrar a los eeuu es a través de las vías legales y las oportunidades que está dando el gobierno norteamericano además también como dato adicional el director del departamento de seguridad pública de texas explicó que debajo de las boyas habrá una red para que las personas no puedan sumergirse y cruzar además precisó que pueden moverse rápidamente y de ser necesario ya han sido probadas por otras agencias como la oficina de aduanas y protección fronteriza de los eeuu no queremos que la gente cruce y siga poniéndose en riesgo arremetió ustedes qué opinan acerca de este tema cabe destacar que todo esto se anunció en una ceremonia en donde el gobernador de texas firmó seis proyectos de ley de la legislatura de texas todas tienen que ver con la seguridad del estado déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema que obviamente es una muy mala noticia para las personas que busquen cruzar ilegalmente los eeuu y y